Y entramos ahora ya de lleno en esta última parte del programa en el que vamos a analizar los contenidos informativos que nos ha dejado y nos ha brindado la actualidad de esta jornada de martes 21 de marzo. Jornada ya primaveral plenamente. Entró anoche, la noche de lunes, a las 10 y 24 horas. Yo me tendrá que explicar cómo saben determinar justamente el minuto y el segundo en el que entran las estaciones. Pero bueno, mirando a nuestros picoteros creo que tampoco ellos lo saben. David Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que nunca me lo había ni planteado. Cuando te estoy escuchando digo, es verdad que hay un minuto. ¿Y mi hermano sí lo sabe? Seguramente, pues sí. Además es muy friki de estas cosas. O sea, que seguramente lo sepa. Yo lo noto cuando empiezas a ver gente con abrigo en manga corta y con una chaquetilla todo a la vez en el mismo espacio horario. Estamos en primavera. Estamos en primavera, ciertamente. Javier Segura, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues yo lo noto cuando la gente empieza a estornudar sin venir a cuento. Dice, ya está aquí la energía. Me da culpa, ese soy yo. Pues lo siento por vosotros. Lo cierto es que cada vez hay más variantes de las alergias y cada vez hay más personas afectadas por la alergia. Cuidado con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, ya porque tenemos tres años hace de la pandemia, pero cuando alguien se pone a estornudar a tu lado, pues empezabas a mirarle con cara de, buh, ¿esto qué será? No, no. A mí me ha pasado y no hace mucho que he tenido que decir que es alergia, ¿eh? No, no asustéis. Bueno, vamos a hablar de los asuntos que hoy nos trae la actualidad y vamos a hablar de los autobuses. No sé si sois usuarios o no del transporte público. El caso es que la empresa concesionaria del transporte público urbano en Mérida, Vectalia, va a incorporar cuatro nuevos autobuses híbridos a su flota, compuesta por un total de nueve. Y que, como novedad, pues estos nuevos autobuses tienen tres puertas para dotar de una mayor accesibilidad, al contar con rampas de accesibilidad y mejores condiciones de habitabilidad, los vehículos. Estos autobuses son, además, ecológicos y permitirán un ahorro en emisiones, según ha explicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de los mismos este martes en el Puente Romano de las Barregas, que ha sido el escenario elegido, acompañado por la responsable de la empresa concesionaria Cristina Moreno, entre otras personas. El primer DIL ha apuntado que se ponen en funcionamiento coincidiendo con la campaña que el Ayuntamiento tiene en marcha sobre la gratuidad del bus urbano hasta el próximo 30 de junio. Y es que, desde el pasado mes de enero, han aumentado un 15% desde 2019, comparando los datos con 2019, el último año prepandemia, el número de usuarios del transporte urbano, tras alcanzar los 160.000 en la ciudad. El primer autobús híbrido se pondrá en marcha, o sea, puesto en marcha, mejor dicho, esta tarde de martes, y el resto en días sucesivos, una vez que se realicen los trámites oportunos por parte de la empresa para la adaptación del servicio de gestión de cobro y de funcionamiento del autobús. Bueno, pues ya contamos por fin con híbridos. David. Pues sí, y renovamos flotas, que había algunos autobuses, yo la verdad es que no lo uso casi nunca, pues prefiero andar en Mérida, sí el tren, pero el autobús no, pero había autobuses ya que llevan muchísimos años, que ya habían cumplido casi su ciclo vital hace ya tiempo, y que se renueve, y además con, bueno, pues si podemos mejorar la accesibilidad y podemos ayudar al sostenimiento del medio ambiente, pues mucho mejor. Bueno, luego quizás hay otras cosas que también habría que mirar con el tema de autobuses, como es el línea, el tiempo de espera entre autobús y autobús, pero bueno, es un avance que haya, por lo menos se vaya renovando esa flota por la comodidad de los viajeros y las viajeras, ¿no? Pues sí, y contigo, la mejor noticia. Bueno, venía pensando, digo yo, no sé, esto, no me imaginaba estar opinando sobre las características técnicas de un autobús en una picota, ¿no? Así que, Fran, te agradezco que me permitas estas capacidades nuevas que estoy descubriendo sobre mí mismo, que son las características técnicas, bueno. Fuera broma, las dos noticias que más me gustan que comentar son, la primera, que estamos rozando los 160.000 personas viajeras en las líneas urbanas. Conclusión, que el incremento efectivamente tiene mucho que ver con la gratuidad, hasta ahí estamos de acuerdo, pero sobre todo lo que estamos es consiguiendo menores emisiones y, por tanto, ser un poquito menos contaminantes. Y lo segundo, que demuestra que efectivamente Mérida es para el transporte urbano con las limitaciones que tú acabas de comentar, David. Líneas, número de paradas, ciertos retrasos, dificultad para poderse mover en vías de, bueno, pues una, iba a decir mayor velocidad, es decir, que predomina el que el autobús vaya excesivamente lento, excesivamente lento. Sobre todo en la zona del centro. Y la segunda buena noticia es la accesibilidad. El ver que hay una rampa por la que pueden acceder personas con movilidad reducida dentro del autobús y que pueden entrar y moverse dentro también del propio espacio, del propio habitáculo, con sujeciones y bajarse de él de manera autónoma, me parece una excelente noticia. Tenemos que tener en cuenta no solamente a personas que vayan en silla de ruedas, sino también a aquellas personas que tienen dificultades para poder elevar su propio cuerpo, para poder subir los dos escalones que puede que tenga el autobús. Eso para mí también es una... Y los carritos de bebé. Y los carritos de bebé, efectivamente. Incluso los carritos de la compra, que también tienen su parte. Esas son las dos noticias. Se ha renovado el 40% de la flota. Es que claro, decimos cuatro de nuevo autobuses, pero esto es más del 40% de la flota. Cuidado, que en dos años renovamos la flota completa. Ya no habrá pretexto entonces para montarse en el autobús en Mérida. Hombre, y lo importante también es que si se ha producido un 15%, ciertamente, porque es gratis, no por otra cosa, pero si de ese 15% conseguimos que un 4 o un 5% sean usuarios o se convierten en usuarios del transporte público, ya ha algo ganado. Eso es lo que pienso, ¿no? Sí, yo creo que habría que aprovechar ese incremento del 15%, por gratuidad, por lo que sea. También luego la gente cuando se acostumbra, si el precio no es muy elevado o si sacan unos bonos como lo hay en Mérida, pues quizás sea más cómodo porque aparcar en el centro cada vez está siendo más difícil y ya siguen usando el autobús. Pero yo insisto en eso, vamos a aprovechar que hay un 15% más para llegar a zonas donde el autobús llega muy tarde, mal y muy espaciado, para revisar también los itinerarios. Lo que pasa es que, bueno, aquí entramos en convenios y tal, número de kilómetros totales al año, que no se pueden superar, pero hay una línea que da la vuelta a Mérida y si quieres venir de vuelta te tienes que hacer una turné. Tengo una de las chicas que vive con nosotros en el centro que iba desde la torre a San Luis y, bueno, tiene movilidad reducida, no puede andar mucho, y dice, me han enseñado Mérida en el autobús. Tardó una hora, le dio la vuelta a Mérida en el autobús porque no había una línea directa que comunicara uno con otro. Pero mira, lo bueno que va a tener es que va a poder enchufar el móvil o la tablet o los dispositivos USB que se van a habilitar. Por aquello digo de que tampoco salga ningún político haciendo vídeos diciendo que no hay donde enchufar el móvil, ¿no? No sé si os acordáis, con el tren. Aunque luego esté, aunque luego esté, que luego estaba. Sí, la verdad es que por lo que yo he podido ver han reducido el número de plazas en el autobús en aras de mayor espacio y de la tercera puerta, que parece una cosa con poca importancia pero que la tiene porque en la accesibilidad que haya tres puertas en vez de dos, y sea una rampa, pues una rampa para carritos, para personas que van a seguir a ruedas, pues yo creo que es un avance importante. Yo vivo en Monte Alto y durante mucho tiempo me he llevado interesado en saber si iba alguien o el chofer solo en el autobús en determinadas horas cuando llegaba allí. Y yo sí he notado el incremento del número de pasajeros, sobre todo el de chicos y chicas de estudiantes, a determinadas horas sí que lo he notado muchísimo. Asignatura pendiente, Polígono El Prado. Cantarrana. Cantarrana tiene todavía una línea de autobús, pero la dificultad de Polígono El Prado. Polígono El Prado, con la nueva accesibilidad que se ha hecho de la avenida, con el tipo de instalaciones que va habiendo cada vez más allí, que van siendo mixtas, es decir, tanto un sentido comercial como propiamente industrial, ya va mereciendo una regularidad en el acceso y en las líneas de acceso. El recorrido completo en autobús en Mérida, dando la vuelta completa, como la conocida que decía David, está en torno a una hora. Es como montarse en una calesa y dar un paseo por todo el centro de Madrid. Una hora, por cero euros. Esto es un privilegio, porque además va a descubrir muchísimos monumentos. No os ríais, que lo digo en serio. Es así. Es un buen ejemplo. Le va a hacer la competencia al tren de cito turístico. Bueno, vamos a bajarnos del autobús, mejor dicho, para montarnos la polémica que se ha suscitado con el tema, sabéis, de los recursos que se han planteado para evitar el derribo del complejo turístico Isla Marina Valdecañas. PSOE y PP han remarcado su rechazo al derribo de este complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una demolición que se respalda, por cierto, a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, mientras que, unidas por Extremadura, ha anunciado que llevará al TC, al Tribunal Constitucional, la ley recientemente aprobada para regularizar 55 espacios como zona especial de Aves-Zepa, entre ellos este de Valdecañas. El Constitucional tiene que revisar la sentencia del Supremo, que ordenaba la demolición total del complejo turístico, por haberse construido en un espacio certificado como Zepa, si bien esta decisión no paraliza la demolición. El Constitucional admitió, a trámite de los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos del Gordo y Berrocalejo, contra la sentencia del Supremo. Estas dos son las poblaciones o las comunidades más afectadas. A juicio del Tribunal, los recursos deben ser estudiados porque las cuestiones planteadas tienen especial trascendencia constitucional, ya que el asunto plantea una repercusión social o económica. Aunque la Fiscalía del TC ha expuesto su rechazo a estos argumentos dados por la Junta de Extremadura para tratar de evitar la demolición de este complejo e insta a desestimar la demanda de amparo del Ejecutivo regional. Y es que está basada sobre todo la de la Administración Autonómica en que el impacto económico es alto para el beneficio final que se va a obtener con la demolición de la isla de Valdecañas. Javier. Esto es un dolor de cabeza que va camino para convertirse en un dolor crónico. ¿Y que puede sentar un precedente? Es que esa es la historia, está en la movida. Fran, cuando nos comentaste anoche que sería interesante tratar este tema por lo que acabas de informar, me puse a ver. Tengo en mi memoria el Hotel Algarrobico de Almería, en Cabo de Gata. Pues igual, zona espacio-natural, que prohibía su urbanización y allí se hace una estructura megalómana de un hotel de 21 plantas a 15 metros del agua, de la playa. 25 años. 25 años que llevan allí con la estructura de aquello, ni es hotel, ni se le espera, ni se le mete dinamita para demolerlo, ni se aclaran y hay no sé cuantísimas sentencias que dicen que lo tienen que demoler. Y digo yo, y Valdecañas va a ser exactamente lo mismo. Que lo que tenemos ahí es una cosa a medio hacer. Tenemos un hotel que será que se termina de explotar, un campo de golf que terminará siendo o no siendo recuperado como espacio natural, una playa más artificial que natural, unas estructuras de unos chalés que están por terminarse. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, y por otro lado, digo, jo, si resulta que nuestro país, de una u otra manera, ha ido entendiendo de que el medio ambiente tiene que ser protegido, que nuestros espacios naturales tienen que ser protegidos, precisamente para no perder, para no deteriorarlo, para no contaminar más, para no perder todo su potencial natural, si creamos leyes para proteger la naturaleza, ¿quiénes son los poderosos que llegan y cometen tropelías a sabiendas de que están, en este sentido, atacando al medio ambiente? Y no hablo ya de constructores, que eso se lo llevan calentito con sus beneficios. Hablo también de los políticos que los permiten y de las instituciones que lo pasan por alto. Hablo también de estos. ¿Quiénes son esos poderosos que al final terminan cometiendo a la tropelía? A sabiendas del daño que están haciendo en el medio ambiente y a sabiendas de que la probabilidad de ser demolido es muy baja por los costes que eso supone, por los costes que eso supone que vamos a pagar nosotros de nuestro bolsillo, que no se nos olvide que estos atentados al ecosistema al final no lo pagan estas sociedades ni estos políticos, los pagamos nosotros nuestros bolsillos, y sobre todo enfrentando a los propios vecinos y vecinas. Enfrentando. Es que esto va a generar puestos de trabajo. Es que mire usted lo que le va a costar para defender una propiedad privada, que no es ni tuya ni mía, que es la propiedad privada de un hotelero o la propiedad privada de alguien que decidió comprar el chalet. Este enfrentamiento, esto es lo que a mí me da ese dolor de cabeza. Y si me tengo que posicionar, me posiciono al lado de la ley que protege a la naturaleza. Y para adelante con todas las consecuencias. Lo que pasa es que las consecuencias penales son muy flojitas. Pero las normas son importantes. Estamos hablando de que demoler Valdecañas tiene un coste de 39 millones de euros. Y recuperar todo es fácil. Un coste añadido de 111 millones en indemnizaciones, con lo que el coste total de la demolición son 145 millones de euros. Bien. Eso es lo que al final nos condena a tener que comernos nuestros derechos y enfrentarnos. Eso es el dolor de cabeza. Sí, totalmente. Casi 150 millones que vamos a destinar a dejar algo peor de lo que estaba. Porque no creo que demoliendo se vaya a recuperar exactamente el espacio tal como estaba antes de. Aquí yo creo que lo he comentado en más de una ocasión. El equilibrio entre el medio ambiente y la producción o el avance en Extremadura es complicado. El 30% de Extremadura está protegido. O sea, es una bestialidad. Tenemos Monfrago, que no se puede hacer nada. Tenemos Villuercas, tenemos El Tajo, que tampoco se puede hacer nada. Y, bueno, no sé si eran 70 y tantas cepas previstas o hechos. Es una aberración que se sigue insistiendo en tener aquello que va en derdimiento de todos los extremeños y todas las extremeñas, porque es algo privado. Y que ya, solo por el hecho de que un tribunal haya dicho derribe 6, empieza a crear ruina, porque qué empresario, por muy osado que sea, se va a ir a jugar al golf o a montar allí su empresa, su restaurante, sabiendo que tarde o temprano puede ser que se quede sin nada. Yo, por lo menos, no lo haría. ¿Quién va a comprar un chalé de lujo allí sabiendo que puede ser que se lo derriben dos meses después? Pues, indemnizaciones... Luego, ¿qué se va a hacer con todo? ¿Dónde se va a echar todo lo que salga de ahí? Porque habrá toneladas y toneladas de cemento, de hormigón, que habrá que tratar, que eso a lo mejor no entra en esos costes de derribo. Solo vale derribar, pero luego, ¿qué se va a hacer con todo el material que se derribe? ¿Y dónde se va a tirar? Que tiene pinta de que también se va a tirar en Extremadura destrozando otras zonas extremeñas. Es muy complicado, yo creo, el equilibrio entre avance y medio ambiente. Ahora viene también, hablamos de Eliseum, Castilblanco, que está pensando precisamente en eso. Que vamos a ver. La tranquilidad que le puede entrar a los promotores. Estamos aquí con un susto diciendo, como eso le den por dejarlo a la mitad, mira lo que pasa ahora con la presa de la central de Valdecabellero, que si se destruye, que si no se destruye, es que no salimos de una y nos metemos en otra. Yo creo que aquí también hay un debate interesante, que era el cambio de modelo, por decirlo de alguna manera, productivo, que se produce en la región. Hubo un modelo que se instauró en los años 80, intentando proteger la mayor parte de la comunidad, al final, pues para vivir subsidiado, porque con tantas prohibiciones no puede venir ni llegar industria, y ahora se ha descubierto que ante la nueva revolución energética, verde y tecnológica, pues esta nueva tiene posibilidades de desarrollarse. Pero claro, tenemos todavía la rémora de todo eso que se ha protegido anteriormente. ¿Qué hacemos? Yo lo he dicho, tiro para adelante. No voy a defender la propiedad privada que se ha cometido sobre legalidades, voy con la ley. Esta es mi posición, mi opinión muy dolorosa. Sí, económicamente es una bestialidad, sí, pero es que hay que ir con todas. ¿Cuál es tu posición? Comparto en parte lo tuyo, pero cuando hablas con gente de zonas que no tienen mucha capacidad de desarrollo más allá de lo industrial, y viene un proyecto ilusionante para la comarca, le dicen, no, porque es que hay una rana que es autóctona, y solo está en esta, y que quedan siete ranas allí, no más, porque los chavales cuando no lo ven nadie van allí a cazarlas, como hemos hecho todos de chicos. Y dice, no, no puede usted poner aquí esta industria. O la Miri La Chocha, como dice un picotero nuestro. Sí, que todavía no le he puesto cara a la Miri La Chocha. Y te quedas todo en una zona extremeña, como puede ser, por ejemplo, toda la zona de Azuaga para adelante, sin poder hacer nada, porque hay que proteger. Yo sigo insistiendo en la dificultad, y no me pongo en las vestiduras de nadie que tenga que decidir medio ambiente o prosperidad para una zona. Mira, nuestra Constitución, bueno, siempre lo hemos comentado, igual que pasa con, ya no la Constitución, los propios derechos humanos, los derechos fundamentales. Tú te pones a leer la Constitución del ciudadano, todo ciudadano español tiene derecho a, y hay un montón de derechos, y hay algunos que tenemos perfectamente identificados. Y hay otros que están supeditados a las reglas del mercado. El derecho a la vivienda. Todo español, toda española tiene derecho a la vivienda. ¿Qué está pasando ahora con la vivienda? ¿Vale? Todo ciudadano español tiene derecho a proteger el espacio natural. Y ahora vienen y nos cometen atentados a esta naturaleza. Esto, esto hay que cortarlo por algún lado, porque si no, el derecho como tal no funciona. de qué sirve que tengamos unos derechos reconocidos y después a la hora de acceder a ellos vienen regulados o determinados por unos condicionantes económicos que, insisto, que no nos han generado ningún beneficio a nosotros y que de manera particular se le han generado unos cuantos. Y que el costo, evidentemente, lo vamos a tener que asumir entre todos. Este es mi planteamiento y en algún momento hay que romper la baraja. Yo entiendo los 145 lo que equivale en un presupuesto como el extremeño y para lo que da 145 millones. Políticas activas de empleo de Extremadura. ¿Cuánto invierte la Junta de Extremadura en fomentar la creación de empleo a través de las empresas? Imagínate 145 millones de golpe que en vez de estar para derivar algo estuviera para la creación de empleo. Pero no me lleve ahí. Haga el favor, políticos, hagan el favor, tribunales, no me lleven a esa balanza. No me lleven a la balanza que es muy incómoda. Llévenme a la balanza de los derechos. Tengo derecho a vivir en un entorno natural si lo tengo y ustedes lo han regulado. Vamos para adelante y vamos con todas y vamos a no permitir que se cometan atentados de esta especie. ¿Cuántos delitos contra la naturaleza se hacen a diario en Extremadura? ¿Qué más que no se deben de hacer? ¿Pozos de agua que no deben de estar? Etcétera, etcétera. No permitamos esto de una vez porque tenemos que sentir la necesidad de vivir. Es cierto que el medio ambiente parece que no nos da de comer y nos subsidia como tú decías, Frank. Pues tenemos lo mismo que establecer nuestra tasa verde, lo hemos comentado más de una vez. No solo para el flujo eléctrico renovable, sino una tasa verde también para lo que es disponer de espacios naturales. ¿Por qué? Pues porque lo estamos dando para satisfacción de una humanidad y no estamos teniendo una devolución a cambio. Bueno, no sé si tenemos la imagen de la mirla chocha, ¿no? Ahí está, por fin le pongo cara a la mirla chocha, ahí está. Es que la he buscado yo antes y he visto a nuestra compañera misma que la estaba buscando también. Pues esa mirla, 145 millones. Ahí está. Ahí tiene el valor de la mirla chocha, que es la que por lo visto habita allí, ¿no? Entiendo yo. También yo creo que hay que legislar con criterio. O sea, tampoco podemos ir a bandazos. Ahora nos interesa lo verde y legislamos para proteger a la mirla chocha y compañeras mártires de la mirla chocha y ahora de repente nos damos cuenta que por ahí no van los tiros y nos damos un bandazo y vamos a crear Elysium, zonas empresariales. Todo se tiene que hacer con criterio. Desde el político que se sienta y no puede pensar más allá de los cuatro años si vamos a echarle el voto o no, sino qué Extremadura quiero, qué proyecto de Extremadura quiero de aquí a 50, 60, 80 años. Si yo apostaría, lo tengo clarísimo en Extremadura, por un turismo verde y dedicarnos a eso, a explotar, es que Extremadura no se conoce, yo pongo fotos a amigos míos de otros de Extremadura y te dicen no, eso verde tiene que ser en la barra, no, esto es el Jerte o esto es la Jurde, vamos a explotar por ahí, yo lo tengo claro que tenemos que tirar por ahí, porque en Mérida tenemos que vivir del turismo, lo tengo clarísimo, esta revolución industrial en Mérida para que venga una azucarera que dentro de ocho años deje de ganar dinero y se vaya y te deje como decía antes Javier con el hotel un mamotreto allí abandonado que causa ruina y contaminación, tengo claro que tenemos que ver qué Mérida que queremos y qué Extremadura queremos y apostar por eso, pero de verdad, claro, no que luego digan pues parece que por aquí no vamos bien, vamos a ver si damos un bandacito con mucho cuidado para no enfadar, porque luego cuando escuchas a los políticos es un derribemos pero respetamos, no, posicionate, si derribamos derribamos y si no derribamos no derribamos, yo no quiero que se derribe porque se crea empleo, es que con 150 millones crea mucho más empleo que es lo que se va a crear ahí que encima como decía Javier es privado, o sea que no es un empleo de una calidad, fuerte creo, entonces vamos a pensar antes de, antes de legislar y una vez legislado vamos a respetar lo que nosotros mismos nos hemos dicho. Bueno, por cierto, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar algunos de los momentos de la sesión, de esta primera sesión del debate de la moción de censura que ha presentado Vox al gobierno y al presidente del gobierno y la intervención del candidato que es Ramón Tamames. Hoy ha comenzado el grupo proponente en este caso ha defendido la moción de censura el presidente de Vox Santiago Pascal después lo ha hecho el candidato Ramón Tamames quien por cierto no sé si es intencionado o no intencionalmente se le ha olvidado pedir en su alocución elecciones anticipadas que era uno de los propósitos de la moción de censura de Vox creo que ahí ha habido falta de comunicación posiblemente ha habido la contestación del presidente del gobierno y de los grupos minoritarios esta tarde y mañana se espera el del partido popular pues precisamente de este grupo de la secretaria general del PP Cuca Gamarra ha afirmado que en su partido exhibirá un criterio propio de moderación alejado dice de la política de trincheras y de bloques durante el debate de la moción de censura impulsada por Vox que ha calificado de show que erosionará la democracia tras asegurar que sobran los motivos para censurar al presidente del gobierno Pedro Sánchez ha advertido de que no hay posibilidades en estos momentos de que prospere y ha defendido que se le desaloje a través de las urnas David pues yo lo defino como son innecesarios absolutamente no tiene sentido en año electoral y a dos meses de unas elecciones autonómicas y locales hacer una moción de censura que sabes de principio que no voy a ningún lado porque solo tienes el apoyo de tu grupo parlamentario que encima no buscas ni a una persona de tu grupo parlamentario para que la defiendas sino que te buscas buscando yo creo que ese show al más contrario a ti para intentar decirle a la gente que no mira hasta los suyos piensan que se tiene que ir y más allá de los chascarrillos que podamos sacar estos días yo la verdad que esta mañana estas cosas que hacemos los españoles de trabajar no me ha dejado seguir he escuchado que que él ha criticado el ¿cómo se llama? el el proponiente el futurible Ramón Tamán ¿el candidato? no ¿cómo es el nombre? ¿el futurible? el candidato el candidato el candidato a la presidencia pues creo que que ha criticado así se lo ha escuchado de récord decir viene viene Pedro Sánchez con ya la respuesta escrita y no ha contestado a nada de lo que yo le he dicho creo que se le ha escapado así en un comentario es lo único que he escuchado que ha sido en un twitter que venía creo que Ramón Tamán es que por cierto no ha aplaudido el discurso de Abascal claro si es que no tiene nada pero yo creo que era porque tiene un poco de artrosis entonces le dolen las manos es mayor tiene 80 tantos años 89 no tiene sentido yo quiero no no yo también incide es como 89 años y tener un propósito yo creo que esto lucidez tiene que tener memoria tiene para dar y tomar pero es que ni al caso o sea es como te prestas a esto es lo que no termina de entenderse es decir cuando sabemos mira llevamos varios varias picotas porque digo he participado y lo hemos comentado pero es que he escuchado a picoteros posteriores es decir estamos en un periodo en el que a los políticos hay que tomarlos con distancia porque todo lo exageran porque ahora mismo tienen que ponderar lo suyo y hundir la flota hundir al contrario porque eso se ve en los buzones de vuestras casas nada más que habrá y ya empezáis a ver la suciedad panfletaria como no la va a ver en el parlamento como no la va a ver en la asamblea o como no la va a ver en el ayuntamiento así que en tiempo electoral a los políticos no se le puede echar mucha cuenta señor usted que además ha vivido lo que es la democracia y lo que no era la democracia usted que ha sido parlamentario ¿cómo se presta a esto en este momento? ¿con qué finalidad? porque además ni aunque quiera ser rotundo expresarse de manera rotunda ya su voz que tampoco da para mucho es que no no hay esa opción yo creo que es ridiculizar la democracia o sea poner en ridículo la democracia porque es que no se lo cree nadie o sea yo intento pues muy propio de la extrema derecha sí, sí intento buscar y más allá de intentar situar al PP en una situación complicada si lo que le dice a Sánchez se lo dice en todas las intervenciones de todas las semanas en el Congreso no tiene que buscarse a este señor con todo mi respecto a este caballero que ha hecho lo que tenía que hacer con su carrera que ha sido brillante creo a salir ahí a decir cosas que no cree con un paraguas que no es el suyo y condenado a un fracaso absoluto porque creo que esta tarde le van a dar por todos lados tanto de izquierda como de centro como si queda alguien como de derecha y mañana le van a dar igual o sea que en la situación del PP no estoy de acuerdo con uno ni con otro me abstengo va a ser criticada si votara en un lado va a ser criticada y si votara en otro lado va a ser criticada con lo cual tampoco va a cambiar mucho más allá de que lo van a criticar haga lo que haga Vox creo que se retrata de que de verdad lo que quiere hacer es show y salir en los medios porque otra cosa no tiene y Pedro Sánchez pues nunca se le habrán puesto tan fácil como para decir bueno muy bien estupendo que usted salga ahí pero ¿para qué sale? Sí bueno coincido contigo al final ¿qué gana Vox? pues efectivamente poner el foco en lo que le interesa que es en la no política cercana a la ciudadanía porque no tienen capacidad de llegar a esos niveles para diferenciarse del Partido Popular ¿qué han cedido? pues le han cedido un espacio maravilloso a Pedro Sánchez y al gobierno para hablar sin tiempo limitado es decir de manera ilimitada todo lo que quieran para defender por la gestión del gobierno ¿cuál va a ser el resultado? pues nada pues que pasado mañana todo va a ser exactamente igual y bueno pues nos habremos enterado de algunos picotazos o que vayan quedando de estas intervenciones pero en plan meme y en plan chiste que es lo que nos gusta además a mí estas cosas que me gusta llevarlas al extremo para que se vea lo ridículo que es y aprovechando nuestra rivalidad sana es como si en la Junta General del Sevilla le das la palabra al presidente del Betis es que todo lo que diga no se lo va a creer es que es absurdo es una absurdez absoluta cuando Ramón Tamame hace un hombre de izquierda además de izquierda convencido y profunda bueno este hombre este hombre también ha tenido carpoidía y político un poco así como muy general pero yo creo que nunca ha llegado a más allá de lo que era ciudadano mi abuela me decía que de joven pirómano y de mayor bombero pues yo creo que Tamame ha sido un poco así de joven era comunista y aquí ya esto ya está decantándose a uno de tres euro comunista mira pues hablando de efectivamente pues esto es en fin como el sevillista que está a punto de mover de morirse en su última voluntad pide pues el carnet ya sabes por qué nos vamos señor no hay tiempo para más agradecer a nuestros picoteros como siempre su análisis sobre la actualidad que proponemos y debatimos aquí en esta mesa de opinión diaria gracias Javier que tengas una buena semana espero que se le haya pasado bien porque análisis bueno con humor esta vez lo hemos hecho con un poco de humor sí sí habéis estado además bastante de acuerdo os voy a tener que buscar otros temas David gracias y que tengas una buena semana igualmente muchas gracias y a ustedes agradecerles como siempre su atención y como siempre le instamos a que nos volvamos a ver mañana mañana de nuevo en torno a las 25 de la noche tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y nuestra página web televisionextremeña.com hasta entonces buenas noches y sean felices